Y volviendo a esto de los forrajes, tenemos una ganadería que está volviendo con mejor genética. ¿También el productor se vuelve más exigente al momento de elegir su pasto, al momento de elegir qué darle de comer? Sí, 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 sí. Ya cambia muchísimo. ¿Ya no serán los mismos fardos? No, el fardo generalmente, que yo me dedico al fardo también, si no es bueno, no lo haga. ¿O se usan para cama? Sí, bueno, pues ya está el pasto específicamente. Estos clientes que te decían que vinieron a verme es para hacer cama. Yo me dedico, hago mucho fardo cama y mucho rollo de cama, porque atiendo a la Sociedad de Bolívar con todas las camas para la exposición. Todos los remates los atiendo para... Entonces tengo un... Un stop, sí. Un simple stop para todas esas cosas. Atiendo a la Sociedad de Bolívar también, voy a hacer las camas, todos los para las exposiciones, para los remates. Pero bueno, por eso se hace. Y el pasto, digamos, de comida, si no es un pasto bueno, porque siempre fue el fardo, se encarece más que el rollo. Entonces, si no tenés un pasto bueno, prácticamente no salvás los gastos. Si haciendo un pasto bueno, sí, porque tenés alfalfa. Acá hay mucho consumo de fardo de alfalfa haciendo bueno. Acá hay muchos caballos. Acá en Bolívar hoy debe haber alrededor de 100 caballos de carrera. Hay manos de polo, manos de pato, hay caballos de salto, tengo dos o tres clientes que tienen caballos de salto, que consumen mucho fardo. Casualmente hoy me vino porque yo... No hay muchas alfalfas tampoco de Bolívar para hacer este fardo. Y el que la tiene, yo hago mucho trabajo a porcentaje. Dejo el porcentaje a los dueños de los campos y me traigo la parte mía. Pero el que tiene la alfalfa es muy difícil que te dé el porcentaje. Hace un sacrificio para hacerlo, pero lo hace para él. Entonces hoy tengo dos colegas, uno en Mendoza y otro en Santiago del Estero. Son los muchos amigos, muy amigos por el trabajo. Yo cuando me falta pasto, les pido. Hoy me llegaron los camiones con rollo de alfalfa pura. Es un espectáculo. Una alfalfa que... Hay otro clima, ya de otra manera. Entonces nunca fallan. Acá nosotros para hacer un pasto bueno, bueno, nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho no por el hacerlo, sino por el clima. Exactamente. El clima... En los campos más alitrosos también. Muy difícil que vos te hagas un pasto que no te agarra una lluvia. Ya se desmerece bastante. A veces no perjudica mucho, pero perdés color, perdés muchas cosas. Entonces el pasto que viene de Mendoza o viene de Santiago del Estero, te lo garantizo, viene muy bueno. Muy bueno. Hoy me llegaron los rollos, ya han venido como 8 o 10 clientes que lo estaban esperando. Bueno, y es un servicio más que vos le ofrecés al cliente. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que hoy trae un rollo de Mendoza, por ejemplo, que me llegaron a todo. Sí, tiene un costo de dinero. Me llegaron a todo. El flete nos mata. ¿Qué sé? El flete nos mata. Mirá, te digo, prácticamente nos cuesta lo mismo el pasto allá que el flete va a traerlo. Y sí, no hay ninguna duda. Hay una pequeña diferencia. Entonces, todas esas cosas se las pone difícil. Pero yo tengo que tenerlo porque yo tengo mis clientes que necesitan ese pasto. Necesitan ese pasto. Y yo también tengo caballos de carrera y sé lo que es dar un pasto bueno a la diferencia que hay. Entonces, o un toro o un ternero, o el tetete precoz que se está usando mucho ahora, necesitan ese pasto bueno para arrancar con los terneros chicos, con los tetes de tres meses. Entonces, por eso hago un sacrificio yo y hace un sacrificio también el que lo compra para poder tener ese pasto bueno. Bueno, Luis, realmente hemos tocado varios temas y ha sido un placer hablar con vos. Sí. Porque, bueno, siempre es lindo tener la palabra de alguien con sabiduría, que ha tenido toda la vida el campo en la sangre. Y, bueno, en momentos tan sensibles como estos, tener la palabra de un productor que lejos de rendirse, creo que sigue pujando y sigue apostando a esto tan noble que es el campo y la ganadería. Rendirse nunca. Nunca. Pero, sí, me gusta lo llevo en la sangre. Y así seguirá siendo. Es muy chico, estoy en esto y, bueno, seguí lo que hacía mi padre y, bueno. Siempre se te ve entre los corrales. Siempre, en la ganadería, siempre. Y con el pasto, desde tantos años también, y, bueno. Y no es tan simple. Uno cuando lleva algo, ya lo lleva, qué sé yo, no es. Vos, cuentas a mí, uno conversa, ¿qué hacés? ¿qué hacés? ¿por qué andás? Y es una cosa que es mi vida. Es la vida. Seguramente. Así que te vamos a ver mucho tiempo más entre los corrales. Bueno. Nosotros, bueno, nos encontramos siempre en la feria. En la rural, por ahí. Sí, siempre, siempre. Ahí siempre, siempre. Y en la rural de Bolívar, de los 15 años que ando ahí, así que calcula que. Es pasada, ha pasado un tiempo. En segunda casa. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por haber venido y por haberme hecho la entrevista.